Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos sean todos a un video más y quien les habla, la más, Carluminati. Ok, mi gente, vamos a ver los resultados del día de hoy en Los Animalitos para ver qué tal nos fue. Recordemos que dejamos tres sorpresas. La primera sorpresa era el águila, la segunda sorpresa era la paloma y la tercera sorpresa era el 0-3-100-Pie. Ok, vamos aquí a resultados de loterías. Animalitos, animalitos, animalitos. Aquí es correcto. Bueno, esos fueron los que dije que fijaron, los tres regalos estos que di para la granjita. Y bueno, el 5 y el 6 que dejé en el video, ¿verdad? Pero vamos a ver los resultados. El 5 y 6 no se dio, 5 y 6, no se dio el 5 y 6. Ok, pero se dieron dos regalos, los dos regalos que fue el águila y la paloma. El 0-3 no salió. Para mañana vuelvan a poner el 0-3. Me gusta el 0-3 para mañana nuevamente. Vamos a dar tres aticos, el 0-3. El 36 para lotoactivo. Y el 13 mono, repítanos nuevamente para lotoactivo. Ok. El mono está bueno para el día de mañana también. Bueno, vamos a verificar aquí, como ustedes pueden ver en la máscara, dije, felicidades a pesar de que me fui. Di unos daticos más, así que les recomiendo que me agreguen a la máscara Luminati. Ahí dejo también en el muro algunos daticos más cuando ya pego, ¿no? Como pueden observar, aquí les dije felicidades a pesar de que me fui. Sigo siendo exitoso y aquí, bueno. Como ustedes pueden observar, también aquí dije, de hecho, ojo con el 13 y el 31 para ambas. Saludos para ambas. Entonces, como pueden observar, salió el 31 en las dos loterías. Y bueno, también le mandé aquí a esta persona que se suscribió al canal. Que voy a dejar en la descripción. Si se suscriban al canal, pues les dejaré datos gratis para los resultados. Y como pueden observar, le doy uno fijo. Aquí como pueden observar, le dije, hola, saludo. El 10 para la granjita, estaré viendo los datos y le dije que fijaran el 10 para la granjita. Eso fue a las 9. Como ustedes pueden observar, fui certero y salió el 10 tigre en la granjita. Y después le dije a él que el 13 y el 31, ya se lo dije. Después le dije que fijara el 36 y me fui. Y eso fue todo lo que tenía que hacer. Y como ustedes pueden observar, salió a lo último el 36. Para fijar. Y el 31, pues, que lo fijó. 13, deje 3 más para la tarde. Como ustedes pueden observar, el 31, el 13 y el 36 culebra. Esos fueron los otros datos. Bueno, y el 3, si en pie que no se vio. Pero pónganlo ahí. Así que bueno, mi gente, los invito a que se suscriban al canal. Para mañana les voy a decir que línea me gusta para el autoactivo y para la granjita. Así que bueno, el oso, primera fila. Última fila. Medio. Primera fila. Primera fila. Medio. Medio. Primera fila. Para mañana pueden comenzar por la última fila en el autoactivo. Pueden comenzar por la última fila. Ok. Animalito que puede salir mañana tempranito. En la última fila puede ser el 03. Importantísimo para el autoactivo. Ese animalito está fuerte para el autoactivo. Y aquí, como ustedes pueden observar, está la paloma es del medio que veo. Creo, no me acuerdo. El tigre es la primera. Perico primera. Perro último. Pavo medio. Gallina primero. 18 burro último. 7 perico primero. Ardilla medio. Lapa medio. Creo que es la medio. Y la culera último. Para mañana se puede venir por el medio en el autoactivo. Y puede ser el 26 vacas para la granjita. Bueno. Eso ha sido todo por el día de hoy mi gente. Suscríbanse al canal. Los invito a que también se suscriban al otro canal. En el cual también les dejaré. Si me dan la captura, yo les mando datos. Como esta persona que me mandó el día de hoy. Esos datos como pueden observar. Me mando la captura. Y yo les respondí con datos bastante certeros. Así que bueno amigas y amigos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima.